¡Suscríbete! 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 Si le dicen que lo vieron acá, les da descuento María Antonia Scandi 321-384-6396 En Bogotá Lo mejor en Anchetas Que son la locura ahora en diciembre Queden bien con un buen regalo Desayuno sorpresa, detalles Cajitas dulceras Los va a atender Danilo Fajardo Que también es comentarista del canal Díganle que lo vieron acá Y descuentos para ustedes Por ser de la mechita Y bueno muchachos A nosotros nos ayudan con un like Compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes Muchachos ¿Cómo formaría Guimaraes? Con los nuevos refuerzos que han llegado a la América Con lo que puede llegar Bueno, mejor dicho ¿Cierto? Y pues terminamos un año Con muchos éxitos A distintos niveles en América En las inferiores, en las niñas En la parte económica, administrativa Que eso hay que ponderarlo Pero desafortunadamente El único lunarcito fue El tema del equipo Masculino La media bobadita Entonces Ahí ¿Qué ocurrió? Pues que En este 2023 Hay que cambiar esa imagen Que se dio Que no fue la mejor Y que la verdad No nos ayudó Pero está haciendo todo América Para que eso cambie Con sus contrataciones Con las posibilidades Con una secretaría técnica Que ahorita está haciendo scouting Bueno Y Lo que se busca Es que para este 2023 Sea otro el tema Para Guimarães Ya Don Tulio le puso La vara alta Solo sirve el título Está en la obligación De quedar campeón Ya lo dijo esta semana Don Tulio Gómez Y eso está Clarísimo Ok Y Recordemos El primer nombre Que se aseguró Como refuerzo Fue Franco Leis De Argentina Volante Cabeza de Aria Luego Cristian Barrios Una de las principales Este ¿Cómo se dice? Una de las principales Figuras De este torneo Uy ahí vemos a Gareca Se me metió Gareca Por acá Recordando a Gareca Que es lo mejor Dios mío Gareca Ay Dios mío Gareca Que bueno sería Gareca Por acá Les voy a hablar ahorita Sobre esa situación Entonces Barrios Llegó también Facundo Suárez Goleador Argentino en Bolivia Barrios un extremo Espectacular Darwin Quintero Más de 160 goles Entonces Va bien el mercado Ok Y Próximamente Se deberían sumar Andrés Sarmiento Que viene del Bezela de Portugal Otro extrema Otro extrema Que muchos Para Describirlo Dicen que es un Dubán Vergara 2.0 A mí no me gustan Esas Digamos que Comparaciones Pero los que han visto Lo han visto Dicen que Ese es el nivel De ese jugador Yo lo he visto Y a mí me gusta Mucho también Ok Y el que se sumaría También Sería Brian Córdoba Brian Córdoba Que es un central Que de pronto Pues A mí no es que me guste Mucho Pero Lo pidió Guimarães Con todos estos Fichajes Y lo que falta Por anunciarse Pues el equipo De América Haciendo el ejercicio Muchachos Podría ser De la siguiente Forma Y así lo podría Plantear Guimarães No va en el arco Arrieta Lateral derecho Brian Vera Lateral izquierdo Tres jugadores Que fueron Renovados Centrales Brian Córdoba O mi hijo Kevin Andrade Yo jugaría Con Kevin Andrade Y John García Ya John García Que le fue muy bien Por eso lo renovaron Mostró muy buen juego Bueno En los volantes Yo jugaría Con un doble pivote Muchachos Yo ahí no me pongo Inventar Y jugaría Con Portilla Que también fue renovado Y Les Ya De enganche Iría con Iago Falque Extremos Carlos Darwin Quintero Y Andrés Sarmiento O si no Que está pendiente De anunciarse O si no El tema De Cristian Barrios Cierto Y Yo pondría Como delantero Centro Adrián Ramos Que no ha renovado Pero ya Don Tulio Nos decía anoche Que no va a haber problema Y Facundo Suárez De relevo Ya Un jugador Con 17 Goles Que alternativas Podría tener Ese equipo Muchachos Que también es importante Decirlo Un equipo que Puede tener Alternativas Interesantes Luis Paz Schneider Si se da Lo de Roda Llega Ahí podría estar Ok Además de esto Hay otras alternativas Que pueden ayudar Como Daniel Mosquera En ataque Cierto Entonces Las posibilidades De América Son Bastantes Son Bastantes Entonces Yo veo una nómina Que de poco Se va Llenando Christian Mafla Podría ser También Que estaba Muy cercano Y bueno Yo quiero leerlos Quiero que me den Con lo que hay Con las posibilidades Cuál sería Su once De la América De Cali Lo leeré A todos Ahí Si les ha gustado El video Recuerden Regalarnos Un like Compartirlo En sus redes Sociales Seguir las nuestras El grupo Y la página De Facebook De La Mechita Pasión de un Pueblo Twitter Arroba La Mechita Once Y arroba Jairo Lartes Sangría Tabla de quesos ¿Quién dijo yo? Don De Brian En Cali Lo mejor Exquisita Ya he pedido En varias ocasiones El 31 Lo volverá a pedir Díganle Ustedes Que lo vieron Acá En el canal De La Mechita Y les manda El domicilio Gratis 318-367-7199 No pierdan el tiempo Es lo mejor Se los aseguro No siendo más Muchachos Me despido Les mando Un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto